Este franco, hoy el dólar llegó a 951, un ataque especulativo significativo dado que Hacienda ya vendió 3.000 millones de los 5.000 y el Banco Central ya vendió 2.000 millones, 600 en el spot y el resto en forward por lo tanto el mercado está olfateando, que este asunto no se revierte en Chile y por lo tanto vamos a ver un ataque especulativo significativo y los dólares que se fueron, ya se fueron además el ministro de Hacienda acá en Estados Unidos trató de vender el cuento pero nadie le compró y los mamarrachos y chambonadas del presidente siguen siendo el tópico de los mercados financieros que se revisan periódicamente estas chambonadas y mamarrachos que se hacen allá y por lo tanto viene un ataque especulativo con una subida en la tasa de cambio además lo que se sabe es la incertidumbre llegó para quedarse con la tercera vía cuarta vía y tantas vías que hay que los inversores le dicen mejor me quedo fuera así que lo lamento por Chile, se vienen periodos complicados saludos, Franco